El día de hoy lo entendemos como un paso adelante porque finalmente la jueza tomó como teoría del caso la teoría que planteamos desde la querella y la calificación que le puso es la de lesiones triplemente agravadas agravadas porque hubo abuso de la función policial por parte de Palominos, agravadas porque se utilizó un arma de fuego y agravadas también porque todo esto se ejerció con alevosía, con premeditación, o sea no hubo un disparo al azar no hubo una casualidad sino que la lesión que le puso por la espalda estuvo pensada, estuvo calculada y estuvo ejecutada de esa manera Llegar a este momento fue muy complicado para nosotros, durante 18 meses hemos tenido que asistir a distintas maniobras de entorpecimiento por parte de la policía provincial que sabía quién era y que lo encubrió Entonces hoy queremos avanzar con esto y que siente un precedente para todos aquellos que salen a luchar, a reclamar, a protestar bueno, que es un presente contra la impunidad, contra el gatillo fácil, contra la actuación de estos policías